Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una de las cosas más agradables que nos dejó el fin de semana fue la presencia de George St. Pierre en toda la acción, la actividad que tuvo que ver en esta cartelera de J. Paul y Nate Díaz. Ver a George St. Pierre siempre es un lujo y un privilegio. Todos aquellos que vieron la carrera de St. Pierre, lo que representa a St. Pierre para las artes marciales mixtas, el legado que dejó St. Pierre, que para mí es el gol, para mí, con todo respeto de Silva, con respeto de Don Jones, porque creo que lo hizo limpio, totalmente limpio y que se demuestra lo contrario. Pero eso es otra historia, ¿verdad? Lo importante es que cuando vimos a St. Pierre dirigiendo el cara a cara de Silva y de Nate Díaz, como que hubiéramos dicho, caramba, y si hubiera sido St. Pierre el que estuviera en el cara a cara y no dirigiendo el Face Off. Básicamente, hay otra buena noticia, si se quiere, en todo esto. Y es que finalmente, finalmente George St. Pierre es agente libre. Y cuando digo agente libre hay que tomarlo con un grano de sal porque el propio St. Pierre, a los 41 años, ha dicho que no siente ese bichito de volver a pelear. Pero él mismo deja la ventana abierta cuando dice nunca digas nunca. A mí me da tremenda alegría porque yo sé que él estuvo muy interesado en pelear contra Oscar de la Hoya en una pelea que parecía que se iba a dar. Y a última hora la UFC le impidió competir con Oscar de la Hoya porque todavía estaba bajo contrato de la empresa. Hoy, él, muy contento, proclamó que ya está libre, que la UFC no puede impedirle que aparezca en ningún tipo de actividad ni asociarse con cualquier empresa porque ya no hay forma que lo detengan. Por eso es que estuvo en Showtime. Por eso es que Showtime lo invitó de forma especial a que fuera una especie de maestro de ceremonias de todo esto. Y él estuvo en el frente, tras bambalinas, en todas partes, como embajador especial de esta cartelera. Por supuesto que ahora que es agente libre vamos a ver mucho más a Sampierre en 20.000 eventos que tienen que ver con deportes de combate. Pero la pregunta es, ¿queremos ver a George Sampierre de vuelta? Él mismo cuando dejó esa ventana abierta dijo también, ¿sería en boxeo o en grappling? Boxeo o grappling, pero nada de artes marciales mixtas. ¿Por qué lo tiene bien claro? Las artes marciales mixtas son brutales, sangrientas y él no quiere ya recibir patadas ni que lo sometan. Él puede participar en una exhibición como esta que tuvo Anderson Silva o puede participar en eventos de grappling, underground grappling, submission grappling, que hay tantos eventos por ahí que serían agraciados con la presencia de uno de los más grandes de todos los tiempos en los deportes de combate. Ojalá que él regrese. Ojalá que regrese y ojalá que regrese en algo interesante. Tal vez Jay Paul, tal vez Kavif Nurmagomedov, y no estoy hablando de que tenga que ser en reglas de la UFC, ni un grappling contra Kavif o un boxeo contra Kavif, ¿quién no quisiera ver la pelea que quería el padre de Kavif? ¿Por qué? Y eso lo escuché yo de la voz de Abdul Maraf en una entrevista antes de morir. El plan que tenía Luis Nurmagomedov era 29 y 0, pelear contra George St. Pierre 30 y 0, me voy, dejo vacante el título y el título lo va a recoger Islam Akash. Básicamente ese plan, esa visión, se concretó, se completó por completo cuando Islam Akash venció a Charles Oliveira. Pero la parte que no se cumplió fue el 30 y 0 contra George St. Pierre. No se cumplió porque Kavif de pronto ya no quería. No quería. George St. Pierre, lo que tengo entendido, que me dijo una persona en ese momento, es que George St. Pierre estaba en la cerca. A George St. Pierre cuando la UFC, porque la UFC no quería nada con St. Pierre. Y esto hay que decirlo así, Dana White no quería saber nada de St. Pierre. Cuando St. Pierre se retira por primera vez en el 2013, St. Pierre se retira en ese momento como una cosa increíble. Había tenido una racha de 13 victorias consecutivas, había defendido nueve veces su título welter, había cobrado revancha en las únicas dos derrotas que tuvo contra Max Hughes y Max Serra. En ese momento en que él dice adiós, el puntal de George St. Pierre era muy alto. Estuvo cuatro años fuera. Regresa en el 2017 y le gana a Michael Bisping. Como quiera que sea, le gana al campeón. Y comete, yo no voy a decir que el error, pero sí se pone nuevamente en mala condena a White, cuando él supuestamente había quedado en defender una o dos veces más la faja mediana y la deja. Y se va. Y deja a la UFC colgando de la brocha. Por eso es que después le impiden pelear contra Oscar de la Hoya. Pero ahora, ahora ya no hay ningún tipo de problema. Pero en ese momento, en ese momento en que Khabib dice que ya no quiere pelear más de Nahuay, se acuerda de George St. Pierre. Y le ponen a George St. Pierre la posibilidad de enfrentar a Khabib por una burrada de dinero. Porque él estaba tan deseoso, tan desesperado por mantener a Khabib en la empresa que estaba incluso dispuesto a perdonar, entre comillas, a George St. Pierre para que pelease con Khabib Durma Gomedov. Y George St. Pierre, que en un principio no estaba muy deseoso, comenzó a pensarlo. No es que él le dijo sí a la UFC, pero él comenzó a pensarlo, comenzó a tenerlo en consideración. Y probablemente, probablemente, si Khabib hubiera dicho ok, yo me quedo para una más con George St. Pierre, George hubiera aceptado. Pero eso ya es historia pasada. Todos sabemos que la última esperanza que tenían algunos por ahí de ver a Khabib regresando era con una derrota de Islán ante Charles Oliveira. Adiós a esa posibilidad. Pero, ¿quién sabe si por una causa benéfica en una exhibición veamos al Águila contra George St. Pierre? Sería espectacular. Pero si no es contra Khabib Nurma Gomedov, contra el que sea. incluso hasta contra J. Poe. ¿Por qué no? Yo creo que esa es una de esas peleas nostálgicas que yo en lo personal vería. Porque respeto tanto, y admiro tanto, a George St. Pierre y el legado de George St. Pierre, que si mañana dicen va a pelear en un evento de grappling en la playa, pues allá me voy a verlo. Entonces yo quería reforzar estas dos ideas. Es agente libre y ha dejado una ventana abierta para pelear. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo, dónde y contra quién te gustaría ver un regreso, entre comillas, de George St. Pierre a los deportes de combate? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, ¿dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, ayúdame a crecer, compártelo, dilo a tus amigos, a todos los conocidos. Si no estás suscrito, fírmalo, escríbelo en piedra y vamos a hacer muchos más. Y ya está.